Cuando la ermitaña luna silbe tu nombre, cuando el magullado crepúsculo aceche las grises y hostiles urbes, reclamando tu alma, y tu espíritu en pena va guerrante, serás entonces devorado por los poetas de la noche eterna. Gracias por ver el video. Hoy le traemos un cuento del escritor Gilbert Kate Chesterton, publicado en 1922 bajo el título El árbol del orgullo. El árbol del orgullo Los bosques, entre el desierto y el gran mar sin mareas, oirán una extraña leyenda sobre un santo de la edad de las tinieblas. Allí en el límite crepuscular del continente oscuro, perduran los siglos oscuros. Solo una vez he visitado esa costa, y aunque está enfrente de la tranquila ciudad italiana donde he vivido muchos años, la insensatez y la transmigración de la leyenda casi no me asombraron. Ante la selva en que retumbaban los leones y el oscuro desierto rojo. Dicen que el ermitaño Securis, viviendo entre árboles, llegó a quererlos como amigos, pues aunque eran grandes gigantes de muchos brazos, eran los seres más inocentes y mansos. No devoraban como devoran los leones, abrían los brazos a las aves. Rezó que los soltaran de vez en cuando, para que anduvieran con las otras criaturas. Los árboles caminaron con las plegarias de Securis, como antes con el canto de Orfeo. Los hombres del desierto, se espantaban viendo a lo lejos, el paseo del monje y de su arboleda, como un maestro y sus alumnos. Los árboles tenían esa libertad, bajo una estricta disciplina, debían regresar cuando sonara la campana del ermitaño, y no imitar a los animales, sino el movimiento, no la voracidad, ni la destrucción. Pero uno de los árboles, oyó una voz que no era la del monje. En la verde penumbra calurosa de una tarde, algo se había posado, y le hablaba. Algo que tenía forma de un pájaro, y que otra vez, en otra soledad, tuvo la forma de una serpiente. La voz acabó por apagar el susurro de las hojas, y el árbol sintió un vasto deseo de apresar a los pájaros inocentes y de hacerlos pedazos. Al fin el tentador, lo cubrió con los pájaros del orgullo, con la pompa estelar de los pavos reales. El espíritu de la bestia, venció al espíritu del árbol, y este, desgarró y consumió a los pájaros azules, y regresó después a la tranquila tribu de los árboles. Pero dicen que cuando vino la primavera, todos los árboles dieron hojas, salvo este, que dio plumas, que eran estrelladas y azules. Y por esa monstruosa asimilación, el pecado se reveló. Y por esa monstruosa asimilación, el pecado se reveló.